Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, aquí está el Salón de los Amigos Diboneos. En esta ocasión, chicas, vamos a estar trabajando un diseño recreado de la web que me trajeron aquí al salón para que las hicieran. Vamos a estar haciendo este diseño, vamos a recrearlo, vamos a recrearlo lo más parecido posible. Espero que les guste y pues bueno, aquí a continuación pueden ustedes observar que estamos aplicando una base en tonalidad blanca porque así lo ameritaba lo que es el diseño. Son unas uñas del número 2 en punta cuadrada totalmente porque pues la clientecita así lo pidió en punta cuadrada. Vamos a estar aplicando la perla del área de cutícula como lo están observando aquí. La dejamos que se autonivelare y después la difuminamos solamente. Aquí vamos a limpiar residuos de los laterales para evitar que el acrílico nos quede montado sobre la piel y haya un desprendimiento prematuro del acrílico en esta ocasión. Vamos a estar haciendo la siguiente uña que la siguiente uña aquí a continuación vamos a estar haciendo la aplicación del color blanco de igual manera. Vamos a estarlo aplicando desde área de peralte. En esta ocasión no quise trabajar las uñas desde área de cutícula sino desde área de peralte como siempre acostumbro hacerlas. Esto es chicas porque con el calor el acrílico seca más rápido. Aquí aplicamos una perlita más en área de cutícula. Esta vean como la dejo que se autonivele pero a la vez con la punta del pincel y el cuerpo voy difuminando y presionando para sellar lo que son las perlas. Aquí ya muy bien con el lateral y con la pura puntita estoy presionando, limpiando y aquí como pueden ver también voy a limpiar esta zona de esta parte donde me había subido un poquito a piel. Voy a presionar perfectamente bien con la punta del pincel y quitar el residuo para evitar que el acrílico quede tocando piel y pues como les digo se levanten lo que es la aplicación de uñas. Aquí en punta apliqué un poquito más de blanco porque sentí que le faltaba un poquito más, quedó un poquito traslúcido y el diseño pues ameritaba que quedara bien, bien, bien pigmentada lo que es la uña. Aquí vamos a estar haciendo estas dos uñas con acrílico cristalino totalmente porque vamos a estar utilizando un gel paint que es un gel dorado de la marca de JR, creo, RJ. Ahorita más adelante se los voy a estar mostrando. Y de igual manera estamos empezando en área de peralte, chicas, aplastándola, presionando perfectamente bien, perdón, la perlita, llevándola hasta área de punta, tratando de aplanar los laterales a la misma vez para que el acrílico me quede de igual manera de un lado que del otro, que no me quede más alto de un lado que del otro y así pues no estar batallando al momento de limar, ¿no? Aquí aplico la perla del área de cutícula, recuerden que esta perla va a un milímetro separado del área de cutícula, casi no se va a notar lo que es la separación de la cutícula a la perla, pero recuerden que ustedes la tienen que dejar así de esa manera porque si no, pues se les va a levantar de la zona de cutícula, chicas. Recuerden que no deben de dejar el acrílico montado en la piel porque después se levantan las uñas, por eso hay que limpiar laterales, cutícula y hasta los faldones, chicas, para que no les queden gruesos por debajo. En la uña del dedo meñique, de igual manera vamos a estar haciendo la aplicación con acrílico cristalino, ustedes pueden observar aquí que aplique una perla grande porque pues esta uña es la más pequeña, chicas, y la podemos llegar a formar de una sola perla, ¿no? Presionándola perfectamente bien, con la punta del pincel sello rápidamente lo que es el área de cutícula y después con el cuerpo me la voy llevando hacia el área de punta hasta donde alcance, ya lo demás lo retiro, voy a presionar la punta, voy a difuminar muy bien lo que es la perla, presiono y cuadro punta y a la vez difumino hacia el área de peralte, no sé si se fijaron ahí como difuminé la perlita de lo que sobró. Después ahí vamos a empezar a hacer lo que es el encapsulado, yo siempre encapsulo la uña blanca, chicas, porque como no le doy el grosor suficiente con el acrílico blanco, me gusta encapsularlo, aunque deben encapsular con un monómero muy limpio para que el acrílico no se les haga amarillento o que no se les vaya a hacer como de otro tipo de color, tienen que tener el monómero muy limpio y su pincel muy limpio, por eso yo siempre empiezo a trabajar con el color más oscuro y después trabajo ya con el color más claro, perdón, y después trabajo con el color oscuro para que los monómeros no se me pigmenten y así poder encapsular muy bien. Aquí una vez que quedó la aplicación Nesha, vean ustedes como quedaron las aplicaciones, vamos a empezar a trabajar lo que es el diseño, esta es la marca de los Mid Cherry, perdón, la marca de los geles que voy a estar utilizando, vamos a utilizar el M007 que es el dorado y vamos a utilizar el gel negro también de esta marca, son gel paint chicas para hacer diseños, para esmaltar, como quieran ustedes utilizarlos, tienen sus varios usos, entonces pues ya cada quien puede hacer lo que quieran con ellos. Te pueden hacer el efecto spider también con estos, la verdad, yo lo he hecho, me ha funcionado bien, pero pues definitivamente hay geles especiales para hacer la técnica del gel de spider, que son las líneas así como telarañas. Aquí estamos limando la uña, como pudieron observar al principio chicas, ya se me fue el video, estuve limando faldones laterales y punta, con esta punta, con este barrilito, recuerden que ya estoy empezando a limar yo con los barrilitos, ya tengo rato que estoy empezando a limar con barrilitos, me gusta como deja el terminado, me gusta que me deja muy, muy bien estructurada lo que es la uña, me deja la uña sin positos, me la deja bien, bien lisita, ya solamente pulo un poquito para dejar el trabajo pues bien para empezar a hacer lo que es el diseño chicas. Este diseño de la web chicas es un diseño muy juvenil, fue una clientecita como de 15 años creo, algo así, no me acuerdo muy bien los años, pero es un diseño juvenil, este diseño está muy pedido por las chavalitas de su edad, entonces pues yo se lo traté de hacer aquí, tal y cual me lo llegó y me lo pidió. La muchachita se fue encantada, le gustaron bastante, espero que también no se les guste, es un diseño sencillo pero bonito. Como pudieron observar ahí les mostré el gel que vamos a utilizar en una de las uñas que es el de JR o RJ, algo así, y aquí lo que vamos a hacer con el gel pine negro, vamos a estar haciendo como unas manchitas, así se me figura como si fuera una vaca. La verdad le decía yo a la muchachita, este, ¿y dónde te voy a hacer el diseño de la vaca? ¿En cuál de las uñas? Y ella me dijo, no, pues en la blanca, nada más en una de las uñas blancas quiso ella y quiso que le dejáramos la otra uña blanca totalmente así blanca, solamente con el gel. Aquí solamente le puse algunas manchitas en diferentes puntos de la uña, no se las puse exactamente muy empalmadas porque pues el diseño estaba así, tal y cual lo están viendo ustedes aquí, así estaba el diseño. Estaba bien chistoso, chicas, pero la verdad pues sí estaba bonito. Sí me gustó el diseño, me gustó cómo le quedaron y la chavalilla pues se fue muy contenta. Aquí ya solamente voy a poner un poquito más grande esa manchita y después de esto lleva unos puntitos negros así como los están viendo aquí ustedes a continuación, así llevaba los puntitos, solamente eso es lo que llevaba esa uña, después en la siguiente uña iba lo que era el esmalte de la marca RJ, creo que es ese esmalte, es un color nude, chicas, ese se lo súper recomiendo, vean que es el número 042 de la marca RJ o JR, JR más bien creo y vean que es un color como piel, es un color que ustedes si no tienen acrílicos cover, en ese momento pueden utilizar un gel como este, este la verdad a mí me gustó mucho el gel, vean el esmaltado que le vamos a estar haciendo aquí, vean, vayan a ver ustedes cómo va a quedar el colorcito de la uña, la verdad es un color como nude, me gustó bastante, me gustaría, me gusta así como para que una persona te pida unas uñas como tipo color natural y le ponerle este colorcito, la verdad me gustó bastante. Recuerden, chicas, aplicar una capita de primer antes de aplicar el gel para que tenga más adherencia, perdón, en la zona de la uña, chicas, pongan en área de cutícula y en punta si es posible para que ustedes aseguren su trabajo. Ahora con el gel Pine de la marca de Mid Cherry dorado, vamos a estar haciendo la aplicación en esta uña que así lo meritaba el diseño, toda, toda, toda pintadita así muy bien, le vamos a dar dos capitas, porque la primera como que no pigmentó así muy, muy, muy bien y entonces pues le tuve que dar dos capitas, pero pues no queda grueso, recuerden dar las capitas súper delgadas, chicas, y retirar los excesos de gel que les puedan quedar en los laterales, hay que limpiar muy bien los laterales, que la uña les quede perfectamente lo mejor posible, aquí le vamos a dar otra capita que va a ser la última capa que le vamos a dar aquí para que nos dé ya la tonalidad que queremos, vean ese color tan bonito y brutal de este gel, chicas, es el 0.42 de la marca de RJ, creo, así que pues pendientes, búsquenos, chicas, por si no tienen cover o si se les hace muy dificultoso trabajar el cover, pues pueden hacer, hasta la almendra la pueden hacer con este color, chicas, así que, o el baby boomer y todo eso, así que pues ahí está, lobas, no se me ataruguen. Aquí vamos a hacerle la segunda capa, recuerden darle muy bien la pintadita, sellar las puntas y los faldones, y ya después en este con el gel negro, con el Pine, vamos a estar haciendo el diseño que traía lo que eran las uñas que me trajo la muchachita, que es como un ojito cerrado, me dijo ella que era como un ojo, la verdad pues yo nomás le hice lo que estaba en el diseño, pero le dijo ella que era como un ojo y las tres pestañitas que le puse, que yo digo si hubiera sido un ojo pues le hubiéramos puesto más pestañas, más pestañitas, pero pues bueno, así venía el diseño y así se lo hice yo. Aquí ya solamente le vamos a poner tres rayitas, así es como estaba, exactamente igual, y después aquí vamos a estar haciendo la aplicación del gel para finalizar lo que es la uña del acrílico blanco, como pueden ustedes observar, vean la zona de cutículas chicas y la cuadratura, aquí en el video se puede apreciar para que vean que no las dejo mal de cuadratura o de la zona de cutículas, sino que en las fotos siempre me sale mal, pero en el diseño pues aquí se ve en vida real, el diseño no está tan adelantado, así que ustedes pueden observar bien cómo es que quedó aquí el diseño. Entonces espero que les haya gustado y así llegaron hasta este punto, pues te invito a que te suscribas si no estás suscrita o suscrito, que le des un like al video si te gustó el diseño, que lo compartas y que me dejes en la cajita de comentarios qué tal te pareció el diseño y si quieres que te siga subiendo videitos de recreaciones de diseños de las web que me traen las clientas, pues yo con mucho gusto les estaré subiendo más. Gracias por el apoyo que le han estado dando a los videos chicas, cada vez son más vistas, muchísimas gracias por todo ese apoyo que le han estado dando a los diseños y aquí a continuación ya les voy a enseñar el resultado final. Espero que les haya gustado, este es el diseño de la muchachita, en la uña del dedo pulgar le hicimos el animal print de la cebra, que también así lo traía y pues yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video. Chayito. Chayito.